Entonces, vamos a trabajar cuatro prestaciones. Vamos a trabajar bono 14, aguinaldo, vacaciones e indemnización. Entonces, para trabajar el primero, pues, cómo se obtiene el bono 14, quiero comentarle que los datos que estamos utilizando son datos reales. Cuando hablo de datos reales, están sacados del código de trabajo. Entonces, esto significa que cuando vence, cuando inicia y todo eso es real. Todo esto es real. Entonces, usted podría estar en condiciones de explicarle o de sacarle a algún subfamiliar. ¿Cuánto me tocará el bono 14? Fíjate que empecé tal fecha. Usted estará en condiciones de explicar o de calcular. ¿Cómo se calcula el bono 14? De la siguiente manera. El señor Hugo Estrada inicia a elaborar para la empresa El Genio el 17 de abril de presente año, ganando 3.525 al mes. ¿Cuánto de bono 14 debió haber recibido? Recordemos de que con lo que debió haber recibido, porque ya ese mes ya pasó, ¿verdad? ¿Cuánto debió haber recibido? Entonces, nos venimos y primero establecemos las fechas. Recordemos de que el bono 14 siempre, siempre se va a calcular del 1 de julio al 30 de junio. Del 1 de julio al 30 de junio. Entonces, la segunda fecha que encontramos acá, esa va a ser siempre la misma para el bono 14. Va a cambiar esta porque aquí es donde la persona empezó a trabajar y la persona empezó a trabajar el 17 de abril. Entonces, desde 7 de abril al 30 de junio, ¿cuántos días son? Es lo primero que calculamos. Entonces, nos vamos, abril, mayo y junio. Aquí en abril colocamos 14 porque entonces venimos y decimos, ¿cuántos días tiene abril? Enero, febrero, marzo, abril. Abril tiene 30. Entonces, venimos y restamos. 30 menos 17. Y entonces, usted lo puede hacer en la calculadora, elevar 13. A ese resultado siempre le va a sumar 1. Ahí lo recuerda. Me interesa que lo investigue porque se suma 1. Eso es muy importante que usted lo averigüe porque eso se suma 1. Entonces, dio 14. Mayo tiene 31 y junio tiene 30. Sumamos. 14 más 31 más 30 da 75. Ya teniendo este dato, venimos y establecemos la regla de 3. Si don Hugo Estrada trabaja todo el año, sea los 365 días, esto siempre se dirá acá, él va a recibir, recibiría 3,525. Pero como solo trabajó 75 días, ¿cuánto va a recibir el decono candido? Bueno, 14. La operación que haremos a continuación, me interesa que usted la haga. Bueno, todos los problemas los va a hacer en hojas aparte. Pero esta operación que se va a establecer acá, me interesa que usted la quede representada, quede evidenciada. Entonces, aquí decimos, multiplicamos cruzado 75 por 3,525 y dividimos dentro de 365. Y esto nos da 724.32. Eso es lo que va a recibir el decono 14. Y agregamos la respuesta. En respuesta colocaríamos don Hugo Estrada debe haber recibido 724.32 por concepto de bono 14. Así es como se trabaja el bono 14. Entonces, nos vamos al aguinaldo. Y el aguinaldo se calcula del 1 de diciembre al 30 de noviembre. Del 1 de diciembre al 30 de noviembre. Ese dato es muy importante. Entonces, nos vamos al programado. La señora Fausta Ramos inicia la hora para la empresa El Guante, el 6 de junio del presente año. Ganando 4,450 al mes. ¿Cuánto de aguinaldo le corresponde? Básicamente, es bastante similar el cálculo. Venimos acá. La segunda fecha, pues, no va a cambiar para el aguinaldo. Vence el 30 de noviembre. La que va a cambiar es esta primera porque la persona puede empezar a trabajar en determinada empresa en cualquier momento. Entonces, nos podemos dar cuenta que empezó el 6 de junio. Entonces, del 6 de junio al 30 de noviembre, tenemos que calcular. Empezamos viéndolo de los días. Empezó en junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Nos vamos entonces a junio. Junio tiene 30. Entonces, 30 menos 6 da 24. Más 1, 25. Julio tiene 31. Agosto 31. Septiembre 30. Octubre 31. Y noviembre 30. Sumamos. Nos dio 178 días. Bueno. Ahora, venimos y hacemos nuestra famosa regla de 3. Si la persona trabaja, en este caso, Luña Fausta, trabaja los 365 días, la persona ganará 4,450 quetzales en un año trabajado por concepto de aguinaldo. Pero como solo tiene 178, ¿cuánto le corresponde? Hacemos entonces la operación. 178 por 4,450 dividido por 365. Y doña Fausta va a recibir por concepto de aguinaldo, o debería recibir por concepto de aguinaldo, porque recordemos que estamos trabajando en el 2020. Y todavía no hemos llegado a diciembre, entonces, da 2,170.14. La respuesta sería, doña Fausta, Ramos recibirá 2,170.14 por concepto de aguinaldo.